...programas sobre el sexo y la droga, y la cantidad de enfermedades que se ven en este momento en el Hospital Munir, donde ella está, y ella es la infectóloga nuestra, que también sigue los casos de infecciones que se dan, desde el VIH, el SIDA, está reapareciendo, la blenorragia, la sífilis, el HPV, la hepatitis A, la hepatitis D, o sea, distintos tipos de enfermedades vinculadas a la transmisión sexual, en donde la droga se ha transformado en mediadora de todo esto. Sí. Pero en esta mediación, si me permite, por favor, hay como un tercero, que son los patrones del sexo. Esto es lo que más me interesa analizar. O sea, hay mujeres, yo tengo chicas, que los padres la han podido liberar de patrones, que las tenían en departamentos, bajo la tentación de la cocaína o de distintas drogas, y que ahí entraban cuatro o cinco hombres, y podía pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es el tema que yo estoy, en este momento, viendo como uno de los hechos clínicos, lo que ellos llaman los regentes del sexo clínico. El sexo clínico es el sexo mediado por drogas, pero contra gentes, que de alguna manera explotan a chicas, a mujeres. Esto es un poco lo que yo estoy, en este momento, trabajando. Como por ahí la semana que viene, tomo otro tema, porque cambia habitualmente todo, ¿no? Doctor, estamos ya en presencia en el país, usted seguramente lo sabe lo que está pasando en Filadelfia, con el caso de la droga zombie, etcétera, etcétera. Y ahora, públicamente, sale a decir el gobierno nacional que está luchando contra el tema de la droga zombie, el fentanilo, etcétera, etcétera. Doctor, ¿nosotros podemos decir que ya el fentanilo está entre nosotros? ¿Las drogas sintéticas, las más pesadas de esa famosa droga zombie, está entre nosotros? Esto recién empieza. En este momento, América Latina está tomada, tomada, escuche la palabra que dije, tomada por la cocaína, y toda América del Norte por el fentanilo. Yo decía, pedí un estudio de cómo la cantidad de muertes que ha dado el fentanilo, y comparando año a año, en Estados Unidos, ha dado una cantidad de muertes muy superior a la cocaína y a otras drogas. Pero Argentina y los países del sur están todos bajo el imperio de la cocaína. Y yo diría que hay como dos grandes fuerzas, los que manejan la cocaína en el mundo y los que manejan los opiáceos. Los opiáceos es una vía china, mexicana, con grupos mexicanos de transacción y laboratorios corruptos de Estados Unidos. Ese triángulo está destrozando Estados Unidos, especialmente en los estados llamados PROBRE, en donde la droga está de alguna manera liberada, y el desastre ahí es total. Hoy, Filadelfia, yo estoy en Filadelfia, no tiene nada que ver con lo que era Filadelfia, ni hablar de San Francisco, ni hablar de Beverly Hills, ni hablar de Vancouver en Canadá. Hay gente que no puede caminar por las calles, pero todo esto es algo que tiene dueños en todo esto. Y América Latina, Colombia, en este momento es el país que más produce cocaína de América Latina. El eje Colombia, Bolivia, Venezuela, son ejes claves y la transacción a través de los mexicanos está ejecutando América Latina. Somos... Doctor, esto es importante, me parece, para que usted me conteste. ¿Estamos camino a ser un narcoestado o nos falta mucho, nos falta poco? No, 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 pero yo no hablaría más de narcoestado, hay supraestados. Yo el otro día me escribió un intelectual que lee mis notas en Uruguay y le interesó la idea que el concepto de Estado Nacional no existe, son supraestados que manejan a los supuestos estados formales, o sea, a la justicia, a las distintas fuerzas, y que imponen una cultura. Lo importante es imponer una cultura, una cultura del consumo. Y esos supraestados, que lo manejan distintos países y con redes bancarias, financieras, políticas, etc., manejan a los estados nacionales que son meras fachadas de una situación que los supera totalmente, los supera totalmente en dinero, en fuerzas, en amenazas, en extorsiones. Doctor, una persona que consume, ¿termina tarde o temprano mal? Si no es atacada a tiempo por profesionales como usted. ¿Dónde termina un chico que empieza con marihuana y pasa cocaína? Nos están escuchando mucha gente en este momento. ¿Dónde se termina? Bueno, la clave es la detección precoz. Yo le decía a este profesional uruguayo, digo, pero escúchenme, Uruguay legalizó la marihuana. La marihuana la venden en la farmacia. La gente no la compra en la farmacia. Se la compra en los narcos, que la venden más barata y más potente. Y además aumentó el consumo de todas las drogas. Hoy Uruguay tiene el consumo de cocaína más alto junto a la Argentina de toda América Latina. Quiere decir que la legalización de suyo no garantiza nada. Al contrario, porque siempre el narco lo va a vender más barato y más potente. Lo que hay que hacer es un plan preventivo desde cada escuela, desde cada maestro, desde cada aula, con líderes escolares, con padres, etcétera, etcétera. Y detección precoz. Yo tengo un chico de 16 años. Recién me esperaba cuando entré. Es un chico de un pequeño pueblo del interior de la provincia de Entre Ríos, que como hay soja, ahí hay venta. La ruta de la soja del petróleo es la ruta elegida siempre. Donde hay dinero, hay venta. Y la mamá, cuando vio que el hijo empezaba a consumir, lo trajo para acá. Hizo detección precoz. Porque en ese pueblo había más vendedores que... Pueblo de 6.000 habitantes, ¿eh? Sí, sí. Pero con muchas sojas, muchos tamberos, la industria del queso, en fin, toda una serie de cosas que hacen que haya flujo de dinero. Le hago una pregunta. Está estudiando y está desarrollándose bien. Doctor, ¿el paciente más pequeño en edad que usted tiene en su clínica? Y tengo de 12, 13 años. 12 años. Hoy empiezan 12, 13 años. Y sí, sí, es así. ¿Por qué? Porque también el negocio... Esto es un negocio vil, es un negocio de la barbarie. Es cuanto antes mejor. Obvio. Así cuando yo digo, cuanto antes mejor la prevención, el que vende dice, cuanto antes mejor, porque lo tengo más esclavo. Es la nueva esclavitud contemporánea. Sí, claro. Porque el cerebro está poco desarrollado y usted cuando un chico empieza a los 12, 13 años, y que por ahí no tiene padres. El otro tema, mi estimado Dani, es que no hay padres. O sea que la familia, Chesterton decía, el primer estado es la familia. La familia ha dejado de tener fortaleza o hay chicos que no conocen al padre. Y nosotros un poco funcionamos como una casa, como una casa de preparación afectiva. Exacto. Doctor, cuando ves, y por supuesto no te voy a pedir nombres, cuando ves la tele, los diferentes candidatos, etcétera, etcétera, y vos de acuerdo a tu experiencia, sos un profesional, uno de los más reconocidos de la Argentina, y ves candidatos hablando, o no hablando, en lo que yo le llamo el estado de pausa, vos te das cuenta automáticamente si esa persona consume o no. No te pregunto nombres, te pregunto, ¿es muy habitual lo que ves es tan notable? La droga está en todos lados. Está en el que conduce ómnibus, está en el político, está en el que vende acciones, está en la bolsa, está en los colectiveros, está masificada. Por supuesto que se puede ver, y por supuesto que uno lo puede observar. Y lo que no sabe esta gente es el daño que se está haciendo al corazón, al cerebro, cómo está generando un envejecimiento cerebral. Lo que más me preocupa es que no veo ningún programa preventivo que se muestre. Todos hablan del Banco Central, que es muy importante porque no hay moneda, pero, ¿qué se va a hacer ante esta epidemia? Doctor, la verdad que nos sentimos primero orgullosos de tenerte, porque la verdad que es un placer escucharte, googlealo, le digo a la gente, el doctor Yaría es una de las eminencias que hay en la Argentina, un tipo sólido que sabe de lo que habla, pero además de eso, modestia aparte, nos sentimos felices como medio de comunicación poder reflejar en un horario tan central como este el tema de la droga. Doctor, las consideraciones finales que quieras hacer. Amor, límite y valores. Qué buena es. Volver al elemento central que se hace la vida. Recién cuando entraba, me esperaban cuatro pacientes en el pasaje a mi consultorio y me dicen, ¿cómo lo vio a este chico de Entre Ríos? Le digo, lo veo cada vez mejor. Le digo, mirá, como me decía mi viejo, en la adolescencia, o hay que laburar o hay que estudiar. Y este pibe, la madre entendió que no podía dejar a su hijo a expensas del consumo de drogas. Lo trajo para acá, lo atendimos, el chico ahora está estudiando y quiere hacer cosas y que está rescatado. Y eso es lo que hay que hacer, pero con miles. Me encantó lo que dijiste, decilo vos, yo no lo voy a repetir, lo que has dicho, esas tres palabras que me parecen el cierre perfecto de esta nota. Así que, amor, límite y valores. El amor es todo. El amor en la vida, hoy yo, por ejemplo, de la mañana le di un beso a mi señora antes de venir, por su cumpleaños, le digo gracias por todo este acompañamiento. Oh, felicidades. Qué lindo. ¿Cuánto de casado, doctor? Sí, 52 años. Uf. Muchos años. 51, 51. Una vida. 51, o sea que éramos muy jovencitos y hicimos una familia muy linda. El amor para mí es la clave, incluso es la base de una recuperación. Sí. Los límites, porque si no hay límites, no hay sociedad y los valores, la transmisión de valores. Está clarito cómo lo va. La transmisión de valores. Doctor, como siempre, tan gentil con nosotros, querés dar tus, en fin, tus redes, dónde salís, por último, decilo. No, 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 yo no. Ah, bueno. Yo salgo con ustedes, nada más, mire que a mí me llaman de todos los canales y no voy en ningún lado, porque no quiero. Yo lo vi una vez, que me encantó, lo vi a usted en La Nación, me encantó la síntesis que tenía, dije a este hombre, y le dije a la productora, por favor, habla con él. Sí. Nos honra. ¿Qué quiere que le diga? Yo le cuento, yo en el año, si tiene un minuto, en el año 90, a mí me, Juan Carlos Mareco, genio, sí, sí. me pidió que, y estuve en Radio Mitre, este, durante varios años, este, siendo, analista de salud mental, o sea, sea, micro de salud mental. Sí. y ahí conocí a algunos periodistas, que están ahora en La Nación más, y a regañadientes acepté, pero en general no acepto, además, Diego Yengua es muy amigo mío, con él a veces voy, pero hasta ahí. Bueno, no sonra, doctor, que tenga un lindo día, su señora, pásela lindo, y siga salvando gente, como lo está haciendo en este momento con nosotros. tal vez, querido Diego. Gracias. Hemos hablado con el doctor Yaría, es doctor en psicología, matrícula 65.127. Eminencia. Sí. Eminencia. Un fenómeno. Bueno, ya estamos en el final, estimada. Pero antes, quiero felicitar, felicitamos a nuestra querida compañera, locutora y...